Hola a todas las amigas y amigos de Vitamina, aquí estamos una semana más con una entrevista y esta vez, para dar tono con el programa, estamos con el único y el inigualable Santiago Teantay. ¿Cómo estás Santiago? Hola Gonza, muy bien, contento, gracias por estar compartiendo acá con vos Bien, vamos a comenzar por un principio, vamos a comentarle a la gente dónde estás viviendo y bueno, cómo descubrís la música electrónica Bueno, te cuento Gonza, yo ahora estoy acá en Colonia, nací aquí en Colonia pero mi pasión por la música la encontré en México, fue donde, bueno básicamente yo estudié allá y parte de mi vida creo que me crié allá, cerca yendo y viniendo, más o menos 10 años que estaba en México y nada, me encontré con una escena mucho más fluida y me atrajo, me atrajo y me di cuenta que lo mío o sea, mi pasión por la música era la electrónica y bueno, empecé en principio como un DJ, luego más adelante viste que uno siempre como artista busca dar más y me empecé a meter en el tema de la producción Allá tuve la suerte de encontrarme con grandes productores y bueno, y luego me volví para aquí, para Uruguay Siempre uno tiene un poco de nostalgia por su país, ¿no? Y acá andamos, andamos haciendo todo un poco, un poco moviéndonos para afuera más que nada con la gente de México, de Translatinoamérica Totalmente, la cantidad y calidad entonces de la música que se puede encontrar en México dentro de la electrónica es increíble porque bueno, al ver tanta gente que la disfrute Recontanos entonces, ¿cómo la descubriste en México? ¿Qué fue lo que descubriste primero? ¿Un club? ¿Un artista? ¿Te llevaron amigos? ¿Cómo fue ese descubrimiento? Porque a todo el mundo, el que le preguntamos, tiene una historia completamente distinta Bueno, yo arranqué, en ese entonces era cerca del 2000, 2009 por ahí La verdad que ahora me falló un poco la fecha, tampoco que fue muy lejos, pero no me recuerdo bien 2009 creo que fue, y estaba la euforia de Tiesto, de Armin Van Buren Estaba entrando lo que era David Guetta, y era como un auge que estaba creciendo Encima yo estaba viviendo muy cerca del norte, que viste que hay una transculturación importante de lo que es las tendencias en Estados Unidos Y bueno, empezaban a haber muchos eventos, también había raves Escondidas que se hacían en plan clandestino, viste Y yo estaba en la edad, viste, que salí de a los baile y eso Y nunca me llamó la atención Otros géneros no me llamaban tanto como la electrónica Entonces empezaba a escuchar por la tele, que en ese entonces todavía había canales que pasaban música electrónica Me acuerdo, claro, de un tema de Satisfaction de Benny Benassi Y bueno, Alex Calabria también, me acuerdo Y eran temas que me encantaban, viste, que me hacían sacudir la cabeza Y era lo mío, viste Y claro, cuando veía cualquier flyer O empezás también a conversar con gente que le gusta más o menos lo mismo que a vos Empezábamos a ir a Raze, a lugares a veces no tan grandes, viste Pero hay que decir también, ¿no? Que a veces un lugar chico, ponele, en México Era de 500 o 1000 personas Pero digo, la magnitud de lo que era la ciudad y eso Se entendía como que era algo medio chico Y así fue que fui entrándome en lo que era la música Y en casa empecé a probar cosas, viste Me empezó a gustar, empecé a darle por mi cuenta Y enseguida, empecé a tomar, a aprender, perdón De un DJ pájaro, que se hacía llamar en ese entonces Y me empezó a enseñar, me empecé a enseñar con la música más básica Lo que se tocaba en todos lados, viste, un poco de todo Pero las bases, luego, dentro de todo lo que es la técnica de eso Me empezó un crack Y aprendí, ahí aprendí a mezclar Pero siempre, con lo mío, ¿no? Si bien empecé a trabajar también en boliches más de música general y todo eso Siempre con la electrónica en mi casa estaba mezclando y probando cosas Por suerte, yo tuve amigos igual de locos que yo Y empezamos a hacer nuestras fiestas Me acuerdo, éramos tres En principio éramos dos Después fue creciendo Y empezamos a hacer fiestas en nuestras propias casas Y fue creciendo mucho Fue creciendo mucho Hasta el punto que en algunas ocasiones, ya en las finales Porque tuvimos que abortarlo Venía la policía y salíamos a la calle Y había gente en la calle, una locura Me hace acordar así una escena de tipo Proyecto X Que nosotros, yo estaba tocando Había estado, no sé, cuatro o cinco horas haciendo un set Y entró mi amigo a mezclar Y yo salí un rato Y salgo a la calle Y en la calle estaba lleno de gente También escuchando la música Y pasándolo bien afuera de la casa Eso fue una de las cosas que me quedó increíble De cuando arranqué Podemos decir entonces que la fiesta era todo un éxito Así que bueno, felicitaciones por eso Y por tanto éxito realmente De hacer una fiesta en una casa y que se llene Y bueno, a veces que tenga que ver la fuerza del orden A poner un poco de orden Realmente habla mucho de cuánto seguía la gente La fiesta y la propuesta Ahora, ¿qué fue lo que te fascinó entonces De un género como el trans? Vos sabés que yo no sabía que me gustaba el trans Porque como género no lo conocía hasta entonces Pero era lo que escuchaba, sin querer Viste, cuando, te hablo de cuando estaba comenzando Que, viste, que empezaban a surgir El trans estaba desde los 90 Pero había mucha música que escuchar Y yo sin querer estaba escuchando trans Y no lo sabía, viste Un día Me colgué con una canción De Armand Mburen Creo que fue Never Say Never Y empecé a goglearla Y terminé con State of Trance Y empecé a escuchar State of Trance Y era fanático de Armand Mburen Como loco Y ahí fue que me di cuenta que me encantaba el trans, ¿no? Bueno, ¿cuál es el caso entonces de la producción que desarrollás dentro del trans? ¿Cómo llegaste a producir? ¿Cuál fue esa necesidad de expresarte a través de la música? Como te contaba Yo siempre me gustó mucho el trans Y decidí empezar a hacer mis primeros temas A ver, mis primeros intentos de temas Porque creo que todos al principio Al menos yo fracasé bastante Fue cuando fui a ver a Armand Mburen en México Y tuve la oportunidad de conocerlo en persona Y incluso tengo hasta el día de hoy Un CD autografiado y eso Y como que me motivó mucho Me motivó muchísimo Y empecé Que quería ser trans Y hice Muchos temas que Que nunca salieron a la luz Y que espero que nunca salgan a la luz Porque Eran muy malos La verdad Pero De esa intención Fue que fue surgiendo Y uno también va mejorando Porque es la idea Este Los temas que 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 he hecho hasta el día de hoy Este Si bien Siempre he tratado de producir un poco De todo Creo que Este Siempre hay Una pequeña Influencia Viste que Por ejemplo Los atmosféricos Todo eso Que tiene el trans Siempre como que Es algo que a mi me gusta Mantener O tratar de mantener Esa idea Creo que A veces me veo forzado Un poco a cambiarlo Pero siempre como que Es algo que Me nace Me parece Hacer trans También es cierto Que Por suerte Tenía la fortuna La fortuna De conocer Grandes productores Que me han ido ayudando Y eso Este Es algo que a mi Me ha hecho crecer Muchísimo Este último tiempo Uno de los productores Que yo admiro muchísimo Y me encanta Su música Y tengo la Me siento Hasta un poco Bendecido En ese sentido Porque Este La complejidad Que requiere Que alguien así Este Se interese en vos Y te echo una mano Este He estado aprendiendo Este último tiempo Mucho de De Squizit Un DJ mexicano Que Este Ha tenido colaboraciones En A nivel mundial Este Tiene producciones Excelentes La verdad Su sello Más de una vez Ha sacado Este Temas Que Que han salido Tanto en State of Trans O En programas De Ferricorsten Ha tenido Colabaciones Importantísimas Y tengo la fortuna De que es uno De los DJs Que Hoy por hoy Compartimos Y más que nada Yo aprendo Muchísimo De él Y eso Lo veo Con tu matrío Me siento hasta Afortunado Eso también Creo que Forma parte De Todo este Camino Como productor Totalmente Es una de esas Gratas sorpresas El ver que la gente Responda a la música Con algo que uno Pensó de repente Bueno Tengo mis dudas Que si Que no Contanos ahora Entonces Cómo estuvo Esa gira por México Y los planes A futuro Para este 2018 Entonces De Tiantai Bueno Esa gira Fue Espectacular La verdad Esto se pasó Muy bien Un escenario Enorme Yo creo que El sábado Que toqué Habrían Unas No sé Ocho mil Personas Más o menos Y Ya para el cierre Quizás un poco menos Pero había Mucha gente Y este Bueno Espectacular La verdad El trato Que la gente De México Anduvimos haciendo Este De todo un poco Este Radio Televisión Este Sala de Como es Este Prensa Este La verdad Que fue una experiencia Muy interesante Más para uno Que Está aquí en el Uruguay Produciendo Un género Que capaz que a veces No es Este El más Este Escuchado Aquí en la zona Saber que Que podés salir A otros Otros lados Y que Que la gente Te reciba De esa forma Es Totalmente Gratificante Y A la vez Este Retroalimentas De eso ¿No? Para poder Seguir Motivados Y Seguir Este Creando ¿No? Eh Proyectos Para 2018 Este Bueno Tenemos Cassini Que Está para salir El tema Está terminado Es solamente Ver el tema De la fecha Ya para lanzarlo Estamos trabajando Ya Con otro tema Más De trans Que va a salir Y Bueno Lo demás Siempre dice Que está un poco En puerta Hasta que no se Confirme nada No No podés Decir con certeza Que puede pasar Pero si Hay varios proyectos Aquí en puerta Que pueden surgir Y este Bueno Muy contentos Por eso Porque Como te digo Es algo Que es grato Ver que Que va evolucionando Tu proyecto ¿No? Realmente Si Genial Así que Todos muy atentos Y atentas Para ver Entonces Lo que Tiantai Va a ofrecernos De aquí Dentro de muy poquito Tiempo Bueno A sorprendernos Y realmente Hacernos Viajar con la mente Por el universo De la música Electrónica Y del trans Algún mensaje Para todos Tus fans Y nuestra audiencia Más que nada Agradecer El apoyo De todos Este Agradecerles a ustedes Por el espacio Por Por este Por esta entrevista También Mucho agradecimiento A la gente Que me apoya Aquí En Uruguay En En otros países En México En España Bueno La gente Que Que comparte Que Viste Cada tanto Te escribe Eso Este Es muy lindo Viste Agradecimiento Total Y nada Este A seguir adelante Y Con toda Con toda La buena onda ¿No? Genial Santiago También desde aquí Te mandamos entonces Un super abrazo Y bueno gente Ahora ya saben Que tenemos Aquí Tanto en Uruguay En el río de la plata Entonces Y también en Latinoamérica Un exponente del trans Que realmente Puede hacerlo Viajar con música A buscarlo todas y todos Entonces con el nombre De Tiantai A disfrutarlo Y bueno no se olviden De comentar siempre Que a los artistas Siempre Les encanta Que realmente Podamos darles Una opinión Realmente Y de ellos Poder nutrirse De esa manera Hacia Hacia donde ir Y entonces Y seguir refinando El arte de la música Santiago Muchísimas gracias Por tus palabras Por estar aquí Con nosotros hoy Así que un abrazo Gigante Gracias Gonza Un abrazo a vos también Y a la gente A toda la gente Vitamina ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!